¿Cuándo sus majestados los reyes han ido a Marruecos, a Ceuta y Melilla? ¿Eh? ¿Cuándo han ido a Ceuta y Melilla? ¿Cuándo han ido a Ceuta y Melilla? ¿En qué periodo? ¿En qué periodo? No es antes partida que doblada, es antes partida que doblar. Porque nosotros tenemos nuestra propia forma de expresarnos. Igual que se puede pronunciar Josep Lluís, pues usted cuando repita lo que yo digo, lo repite tal y como lo decimos los andaluces. Y partido y doblado lo digo como yo hablo en castellano. ¿Me entiende? Y partidos y doblados están los andaluces que van a Barcelona a visitar a sus familias y que tienen que coger el tren convencional.